¿El hombre del saco? Es un cuento de miedo que nos contaba mi padre a Liam y a mí para que hiciéramos caso. Desde que hemos vuelto a casa, tengo el mal presentimiento de que alguien se lleve a Jake. ¿Estás bien, Jake? ¡Estoy aquí! Por lejos que intentes huir o esconderte, sabe dónde encontrarte. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!